Silencio, por favor. Hace tiempo que ella siente que no es allí a donde él pertenece. El fin de su singladura tal vez ha cambiado ya su suerte. El olor de la mañana que marcará el final de la caza. Junto a su jefe de siempre retornará a esas viejas batallas. Batallas junto a su aquel, tan solo armado con una bandera. Devuelve lo que Baguí la pagó porque es la ley de la selva. La mañana ya se acerca, el alba raya la aurora. Junto al tótem ya le esperan aquellos tres jefes que aguardan su hora. Y el gran clamor de ese día su vida llenó. Siempre puesta toda la ilusión. En clave de escultismo vivió esa niñez que en sus manos dejó de correr. Y es tan solo el recuerdo de ayer. Todo lo que Baguí le enseñó, en su infancia vivió. La despedida ya va presagiando. El uniforme se empapa de la tristeza que baña su cara. Se oye una orilla a lo lejos del viejo lobo junto a su manada Ella presiente como en su vagar que la suerte estaba echada Se llevará de su selva tantos recuerdos y tantos amigos Se llevará una promesa de una mañana de nubes y frío Y pensará en el camino cuantos hermanos detrás se han quedado Se empapará en una estrella tal vez mientras vuelve de sus pasos Mientras vuelve de sus pasos Huele la tierra y el aire mientras se pierde en la selva Corretios primaverales de un alma que vuela buscándose inquieta Y el gran clamor de ese día su vida llenó Siempre puesta toda la ilusión En clave de espultismo vivió esa niñez que sus manos dejó de correr Y es tan solo el recuerdo de ayer Todo lo que Balú le enseñó Que en su infancia vivió Y el gran clamor de ese día su vida llenó Y el gran clamor de ese día su vida llenó Siempre puesta toda la ilusión En clave de espultismo vivió esa niñez que sus manos dejó de correr Y es tan solo el recuerdo de ayer Todo lo que Balú le enseñó Que en su infancia vivió bom 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 Bum bom 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 Esta es la hora Huesta y orgullo Garra afilada Tilencia o caudo Bandada Bastada abundante La勉cilla mamó Gracias.